momentos de angustia e histeria se vivieron nuevamente en esta ciudad de la ceiba cuando se regó como pólvora que una niña había sido robada por unos sujetos en un carro rojo de la escuela juan pineda de la colonia pisati esto provocó que sus familiares buscaran la ayuda de las autoridades y presentarán la denuncia en el ceín donde la abuela de luz marina saldívar la supuesta niña raptada con la mano en el corazón pedía a dios que le devolviera su nieta cuando me la robaron desde el camino iba para la casa cuando me la robaron la agarraron a la fuerza la montaron en un carro y la niña se ha perdido y se los iban a llevar a todos y sólo las niñas me pudieron agarrar a mí me la llevaron yo no sé qué rumbo me le han dado yo quiero de por favor que me traiga mi muchachita que es la única que tengo y que por favor pongan vigilancia de policía en la escuela porque ya la delincuencia no se aguanta por favor si alguna persona que le encuentre a la niña que por favor los avise de inmediato que le vamos a agradecer cuánto porque si yo si yo se me sube la presión y muero es culpa de los malvados ante la denuncia presentada por los familiares inmediatamente tanto la policía preventiva como de investigación iniciaron la búsqueda de la pequeña luz marina de 10 años de edad su padre pero antonio saldívar nos relata cómo él se dio cuenta de que supuestamente le habían robado su tesoro si si es cierto porque claro como están los tiempos ahorita así entonces yo lo primero eso fue lo que se me supuso porque la la niña de una amiga mía la encontré y me dijo ella pedrito mire me dice la niña me dice va en un carro con otros compañeros me dice y es un color rojo el carro que ella donde ella va me dice sí de pálame entonces pues me dice pues yo vine y me regresé de la escuela no llegué hasta la escuela sino que cerca llegué como a una cuadra ya de ahí me volví a venir cuando ya llegué a la casa entonces yo le pregunté a unos compañeritos de ella entonces pues ya de ahí vine yo y me fui vine donde mi mamá y le dije lo que estaba pasando entonces ya de ahí me voy en eso miro un carro de la patrulla y en los talleres de ahí de la san isidro entonces yo platiqué con ellos entonces ellos me dijeron si me dice vamos a poner esta denuncia y vamos a hacer todo lo posible los agentes de investigación primero fueron a la casa del padre pero no lo encontraron también platicaron con los amigos de luz marina posteriormente se extradaron a la casa de maría cristina la abuela con la agradable sorpresa de que ahí estaba la niña y que no había pasado ningún tipo de robo y ya pues gracias al señor yo mi niña la encontré otra vez en la casa es que mi compañera me dijo que que me subiera el carro de ella y yo me subí porque porque ella me dijo que me iba a dar en mi casa en el desvío ahí en el desvío de mi casa pero está bien no pasó absolutamente nada y varios compañeros de montar un carro verdad en cámaras efraín guerrero quien es informa rubén bonilla